Tengo un rato libre que te me lloro a gozarme Yo no he ganado, me he querido, también me es inconsciente Son mis vacaciones, tengo varias emociones Los ojos son mi muerte y los astros me divierten No pasáis, no sabáis, no pasáis, no voy a tragar Y con febritas hermosas siempre iguales me valen Ya nadie me cuenta ya conocido del todo Los cinco continentes de los calentados solo Los cinco son las letras que conforman mi apodo Amigos, marcial, también te dicen el solo Son el regreso y el chino Esta China ya ha parado Y casi no se ha portado, dolarito se ha ganado Mi papá estar un buen rato le caigo a los gran piratos Es un país o bienvenido, paisaje es para el islato Y mi casa me devolvó, como si a las camaradas Y palmas de las de vos, no olvides las de vos Y palmas de las de vos Y mi papá estar un buen rato le caigo a los granos Y con febritas hermosas siempre iguales me valen Y por allá los cabos están cumplidos más altos México y los tres cantanadas un buen lugar Y mi espiétano soy del todo Los tocares siempre y el recodo Con rejita de fuego y sabe que a todos de a todos No pasará un buen rato, le caigo a los aspiratos No más lo que he pedido, no sé qué es para mi chato No para el temor, no tienes que ganarás A las ganas de vos, hoy ni las que van a dar A las ganas de vos, hoy ni las que van a dar